Y atención ninjas de Roblox porque ahora por fin gracias a los códigos secretos y a las mascotas secretas del cristal secreto Pues tenemos por fin el rango ultra instinto del ninja Vamos a darle a comprar ahora y tenemos por fin el ultra instinto Alberto ej, Alberto ej, Alberto ej Alberto ej, Alberto ej, Alberto ej Karma del mal, no, por favor, karma del mal, decir que no Soy el maestro del karma del bien y no voy a permitir nadie Del karma del mal, vale Oh, que ninja más guapo, mira, mira, un ninja guapo Que guapo es este ninja, ven, ven, que te voy a quitar esa guapura de golpe Ven aquí, karma del mal, no, karma También tenemos ninjas calvos, como veis aquí hay un ninja calvo Voy a ver si es del karma del vino o del karma del mal Creo que es del karma del mal Hola, que tal vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo al canal Aquí estamos en un episodio más de Ninja Legends Una pedazo de actualización nueva Que vaya tela con esta actualización, es súper completa Vamos a desvelar todos los secretos Los códigos secretos de la actualización Y donde está el cristal secreto Para conseguir mascotas nuevas Que son secretas también Vamos allá, venga Ey, siu, que tal Como va el fin de semana amigos Espero que estéis genial Y bueno, pues ya que no tenéis colegio Pues vamos a jugar mucho Vamos a jugar mucho a Roblox Vale Bueno, los que sois suscriptores Y sois del karma del mal No os voy a matar No os voy a matar Pero suscríbete por si acaso Suscríbete por si acaso a este canal Para no perderte nada de los ninjas poderosos Los vampiros Los eventos Los provocodes Suscríbete Y muchas gracias por tu suscripción Y tú que miras Bueno amigos Vamos a empezar por el principio Tenemos muchas cosas importantes que contaros Como podéis ver en esta pantalla Tenemos cosas guapas Tenemos un fin de semana con por 5000 de stats Tenemos una nueva isla Que vamos a verla ahora con todos sus secretos Y con su código secreto Tenemos nuevas espadas Tenemos nuevo tipo de mascota Y tenemos un cristal escondido Que nos dice que está en algún sitio Que solamente el 0,001 de los ninjas Lo vamos a encontrar Yo lo voy a encontrar Esto Esto ya Yo lo voy a encontrar Vale Seguimos Que más Tenemos pues bueno Lo típico no Tenemos nuevos rangos Nuevas espadas Y un nuevo cristal Que este si que se ve Que está aquí El nuevo cristal con nuevas mascotas Que está A ver donde estás Donde estás Donde estás Aquí tenemos el nuevo cristal Amigos Que podéis gastar vuestro chip poderoso Para obtener la nueva tipo de mascota Que es la Rising Down My Night Weaver Y bueno pues vamos a ir a empezar A desvelar secretos De esta nueva actualización Porque sé que sois ninjas guapos Como yo Yo soy muy guapo Ya lo sabéis Soy guapo Bueno pues vamos a empezar Por el principio La nueva isla La nueva isla La tenéis aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale ya la tengo desbloqueada Tengo el game pass Voy a entrar y voy a enseñar Lo que hay Y tenemos aquí La isla pues una tienda Que es por 20 Nos da por 20 Cada vez que vendemos Nos da 20 Por 20 de monedas Y tenemos aquí Nuevas habilidades Que como veis Tenemos a ver Vamos a ver Tenemos aquí Bueno pues tenemos Nuevas cositas Supongo Ok Shurikens tenemos nuevos A ver Ostras Pues si amigos Tenemos nuevos shurikens Vamos a comprar nuevos shurikens Que estos ya son De la actualización pasada Me he dormido Y no los he conseguido Pero los consigo ahora ¿Vale o no vale? Bueno como veis Ya tengo casi todos los shurikens Este no me deja comprarlo Pero bueno Más adelante Lo vamos a conseguir Vale Vale pues ¿Qué más? Tenemos aquí Un nuevo secreto Amigos Atentos al código secreto Que lo tenéis justo aquí Si os vais por aquí Código secreto Donde estás Donde estás Aquí tenemos el código nuevo Secreto Apuntarlo Que es Soul Ninja 1000 ¿Vale? Vamos a poner el código secreto nuevo Pero primero vamos a equipar las mascotas Porque si no el código Nos va a dar muy poco Así que Venga Mascotas Vale amigos Pues ya tenemos Todas las mascotas Equipadas Y recordad Que los que estáis Suscritos Y me queréis mucho Y os quiero mucho A todos Pues vamos a repartir Mascotas en los directos Y el juego A todos los que me encontréis Vale pues ahora Así que vamos a poner el código nuevo Que es secreto Que lo acabo de desvelar Que está aquí El código nuevo Es amigos Apuntar Es Soul Ninja 1000 Aquí tenéis el nuevo código Papam Tomachi guapo Para vosotros Y además Tenemos un nuevo código más Que os voy a dar Ahora mismo Que el nuevo código Es Omega Secrets 5000 Así que lo vamos a poner Omega Secrets 5000 Vale Entrar Y tenemos nuevo código Que nos da Tomayachi guapo Perfecto Vale amigos Dos nuevos códigos Uno secreto Y uno no tan secreto Ya lo tenéis Perfecto De nada Guapísimo Seguimos Con la actualización De Ninja Shigen Shigen Eh 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 Bueno vamos a seguir Vamos a ver que tenemos En el cofre De la nueva isla Que está aquí Con las mascotas equipadas Nos van a dar un montón De Chi 82 De Chi No sé qué es Bueno 82 de Chi Pam Para nosotros Y ahora Ya que tenemos el Chi Nos vamos a ir a la tienda Enseñar rápidamente Que ahí Pam Tenemos nuevas armas Que están por aquí ¿Dónde estás? Estas armas son nuevas Ahora mismo no las puedo desvelar Tenemos nuevos rangos Que yo no he podido llegar todavía Lo siento Tengo muchas cosas De los eventos que enseñaros Y no he podido farmear Ni entrenar Pero bueno Vamos a hacerlo ahora Vamos a conseguir Nuevas mascotas secretas Nos vamos ahora mismo A la zona secreta ¿Dónde está la zona secreta? ¿Dónde está el cristal secreto? ¿Y dónde están las nuevas mascotas? Las secretas Vale Pues para irnos ahí Tenemos que irnos a Pam 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 Tenemos que irnos al portal Del jefe de magma antiguo ¿Vale? Una vez que estamos en el portal Del jefe del magma antiguo Tenemos que pasarlo Decirle Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nos vamos a la isla Que hay al fondo ¿Vale? Esta isla de aquí Que creo que es del karma del mal Bueno Mientras no me vean No va a pasar nada Una vez que estemos aquí Fijaros bien lo que voy a hacer Voy a bajar abajo Eh Eh Si Si bajar abajo Otra vez lo he dicho más Bueno Aquí estamos chicos Aquí tenéis el nuevo cristal secreto Y... ¿Este qué es? Este es del karma del... No lo puedo matar, no Bueno, aquí tenemos el nuevo que está el secreto Tenemos la nueva mascota secreta que es la Fiber Ancient Master Wraith Que solamente tenemos un 1% De posibilidad de conseguir Ayayay, nos va a costar mucho Vamos a ver si tenemos suerte Y un momento porque dice un suscriptor que la tiene Me la va a dejar, así vamos a ir más rápido Un tal José Antonio 5985 Un raco amigo, un vampiro Dice que le haga trade que me la va a dejar Vamos a ver si es verdad que la tiene o me está timando Vamos a ver, José Antonio, enseña a tu mascota Esta, la de 1% De posibilidades, a ver, yo creo que es mentira A ver, a ver, aquí la tenemos chicos Aquí está, a ver si me la deja A ver si me la deja, vamos a poner a aceptar, a ver si me la deja A ver si por favor me la deja este vampiro Déjamela, por favor Déjamela, que la clono Muchas gracias, muchísimas Gracias Muchas gracias, amigo Bueno, pues nos ha hecho falta abrir del cristal Directamente me la ha dejado este raco, amigo Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a clonarla Y devolvérsela Vamos a ir a la cascada Y la clonamos Venga Vale, pues aquí está, amigos A ver si me la deja clonar Vale, vamos a clonarla a saco La nueva mascota secreta Vamos a gastarnos todo el chique que tenemos En clonarla Y a ver si podemos hacer una nueva pet legendaria Una nueva ZX, quiero que se llama Así que, venga, vamos para allí Perfecto, ya tenemos muchas mascotas de las nuevas Así que vamos a hacerle un traje a José Antonio ¿Dónde estás? Cambiar a José Antonio Le devolvemos su mascota Y vamos a hacer la nuestra Tu marraco, amigo Guapetón Y te regalo otra Por el buen servicio que me has hecho dejándome la mascota Muchas gracias Vale, vamos allá Continuamos, amigos Vamos a clonar Y hacemos la nueva mascota legendaria Vamos a clonarla más veces Vamos a evolucionarla Y a ver que nos sale Hasta que tengamos la nueva ZX Amigos, aquí está Ya la tenemos por fin Aquí tenemos la nueva mascota Infinitamente fuerte La mascota ZX Legend Ahora mismo la mejor mascota del juego Creo Sin utilizar Robux Es la mejor mascota Vamos a intentar clonar muchas de estas A ver que pasa A ver cuánto me piden Vamos a clonarla Donde estás Y me piden 200T Vale, no me llega Perfecto Y si clono una Chaos Titan Bueno, con esta aún podemos hacer cosas Pero voy a clonar mejor la de... Esta va La de Ancient Esta Vamos a clonar esta, chicos Y a ver cuántas mascotas podemos tener de estas Vamos a hacer muchas Chaos Titan Ahí está Muy bien Hacemos muchos clones de Chaos Titan Y vamos a ver si podemos tener más ZX Legend Vamos a clonar también esta de aquí Ya que nos sobra un poquito de dinerito Así, muy bien Y vamos a clonar todo, amigos Vamos a poner evolución automática Y a ver cuántas mascotas hemos conseguido sacar De ZX Legend Perfecto Tenemos una, dos, tres, cuatro Solamente hemos conseguido cuatro ZX Legend Cinco con esta Eh... Ah, pues tenemos aquí otra, amigos Tenemos otra, la Rising Millennium Hydra Que no sé de dónde ha salido Pero tenemos otra Bueno, tenemos otra ZX Legend Perfecto Vamos a equiparnoslas ahora mismo Vale, amigos Pues ya está Las que son de color verde son las ZX Y las que son rojas Pues también son ZX de otra clase Vamos a ver lo que me he equipado Eh... Vamos a mascotas ¿Veis? Me he equipado las Chaos Titan Que son unas verdes también Que me dan 5,62 Que son las de antes Y las nuevas que me he equipado ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis aquí? Las ZX Legends Que son una pasada Por 112,5 toneladas de chi Y de monedas Así que vamos a empezar a farmear ahora sí Y a subir algún rango Antes de despedir el vídeo Lo que vamos a hacer Para conseguir un nuevo rango Es poner Tienda Compramos un auto vender ¿Vale? Compramos Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Como somos del karma del bien El del mal no sirve El del bien nos vamos a ir a Bueno, primero nos vamos a ir A la tienda más fuerte Que es esta de aquí La de Soul Fusion Island Abrimos Con truquito Este es el truquito amigos Acordaros Abrimos la tienda La dejamos abierta Y nos vamos Abajo otra vez Y nos vamos al portal De este de aquí Que era ¿Dónde estás? Shadow Island No sé qué Midnight Shadow Island Que es este de aquí A ver si lo Ahí está Vale, perfecto Nos tiramos para abajo Intentamos calcular A ver Dónde está En la isla de entrenamiento Que es esta de aquí Perfecto Vale, estamos aquí En el karma del bien Entrenamos a saco Ahora que tenemos ya Las mascotas buenas Y tenemos el game pass De auto vender Y vamos a ver Si podemos comprar Nuevas espadas A ver, a ver, a ver Dónde me quedé yo antes A ver, a ver Aquí, vale Compramos todo No sé si me están marrando No sé qué están haciendo La están liando por ahí Vale Lo que tenemos que hacer Eh, comprar todo Veis que he comprado Nuevas espadas Y el siguiente rango Que me pide Es Evolved Series Master Ninja Que necesito Ah, ya puedo Perfecto Vale, pues ya tenemos Un nuevo rango Guapísimo Ya tenemos un nuevo rango Aseo Y vamos a por el siguiente rango A ver si podemos Amigos Para el siguiente rango Hacemos lo mismo Otra vez el truquito Perfecto, nos metemos en la isla Soul Fusion Island Eh, por cierto Voy a comprar todas las habilidades Porque no puedo ni saltar Bueno, shurikens no Eh, vamos a comprar las habilidades Ahí está Perfecto Todas las que hemos podido comprar Para tener algunos saltos Y nos vamos a abrir la tienda Muy bien Con la tienda abierta Nos volvemos atrás Y vamos otra vez al portal De donde estás Esto siendo el karma del bien Acordaros, eh Nos vamos al portal De Shadow Mind Y nos tiramos Y vamos a por el siguiente rango Pero antes voy a seguir clonando Porque tengo un poquito más de chi Y quiero tener todas las mascotas ZX Legend Ahora sí, amigos Ya tenemos todo el inventario Bueno, todo el inventario Todo de mascotas ZX Legend Y mirad, ya no me puedo equipar más Me sobran Ya me empiezan a sobrar mascotas Tenemos ahora sí Todas las ZX Legend Veis que verdes Que guapas que son Y a partir de ahora Las que clore Será para vosotros totalmente Si estáis suscritos Si me seguís Si me queréis Todo para vosotros, ¿vale? Así que vamos a seguir Con el entrenamiento Mi objetivo principal Es llegar a este tipo de rango Que es como Ultra Instinto El Ninja Ultra Instinto Vamos a seguir comprando espadas Estas son nuevas Ya creo o no A ver esta Ah, esta me la puedo comprar, ¿no? A ver Ah, pues sí No sé por qué me he saltado Todas estas espadas Pero bueno Perfecto Ya estamos por aquí Comprando espaditas Y atención ninjas de Roblox Porque ahora por fin Gracias a los códigos secretos Y a las mascotas secretas Del cristal secreto Pues tenemos por fin El rango Ultra Instinto Del Ninja Y yo le llamo Ultra Instinto, ¿vale? Si te gusta bien Y si no te va a sacar mal Vamos a darle a comprar ahora Y tenemos por fin El Ultra Instinto Bueno amigos Ahora sí que estamos súper chetados No va a haber nadie Que nos pueda ganar Vamos a ser casi invencibles Así que si te gusta la serie De Ninja Legends Deja tu buen comentario Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por vernos Vampiros Pasadlo muy bien Y cuidadito ahí fuera No salgáis mucho de casa No vaya a ser que venga el Corona Raco Adiós amigos Chiu, chiu didn't No salgáis mucho de energía No salgáis mucho de universidad ¡Suscríbete al canal!